¿Se imagina usted cómo debe lucir un rinoceronte achicharrado? Eso, sin duda, era en lo que menos pensaba el grupo de turistas germanos quienes se encontraban de visita en una reserva para animales salvajes al sur de Johannesburgo, Suráfrica, aquel día en diciembre de 1989. Se ocupaban de fotografiar a una pareja de esas estrafalarias bestias de piel blindada y cuerno sobre el hocico mientras retozaban en la maleza cuando sucedió algo tan inesperado como increíble. Un vívido fogonazo enseguece a los alemanes y de inmediato recumbra un trueno. Cuando los desconcertados turistas recuperan la visión de aquellos rinocerontes amorosos solo quedan humeantes promontorios de carne ennegrecida por el efecto del rayo que los fulminó. Onda, la superestación, presenta Nuestro insolto universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado 3664 El caso de aquellos rinocerontes calcinados por un rayo solo confirmó el hecho, muy poco divulgado por cierto, de que animales en campo abierto muchas veces resultan víctimas de esas descargas eléctricas. Frank Lane comenta en su libro Hechos extraños que en el bosque Wasatch de Utah en los Estados Unidos un solo rayo aniquiló de manera instantánea a 504 ovejas. Algo similar sucedió a un rebaño de 25 vacas que murieron calcinadas después que un rayo, tras caer sobre un árbol cercano rebotó hacia los cuerpos húmedos de los animales. Por cierto que también es un hecho comprobado que generalmente la carne de ovejas, vacas o cerdos así afectados no se puede comer. Ello se debe a que el impacto de un rayo es tan violento que astilla a los huesos de tal forma que sus fragmentos filosos quedan distribuidos uniformemente entre la carne quemada y resulta imposible separarlos. Se ha sabido de casos en los que pájaros en vuelo fueron electrocutados por la acción del rayo que también ha fulminado a veces en el agua. Ya en otros programas hemos comentado que y así como la acción de un rayo puede ser fulminante a veces también se comporta de manera caprichosamente gentil. El sabio francés Camille Flamarion solía relatar el caso de cierta joven provenzal quien al buscar refugio bajo un árbol durante una tormenta quedaría tatuada en la pierna derecha con la imagen de una flor por la acción de un rayo que cayó muy cerca. Lo insólito fue que ni la flor o la piel de la jovencita sufrieron quemaduras o daño alguno. Por cierto que ese tipo de tatuaje no es tan raro y la ciencia los denomina flores de Lichtenberg para identificar muchos casos parecidos al de la muchacha francesa y aparentemente ocurre cuando una flor o algún otro objeto se interpone entre el intenso fogonazo que genera un rayo y la piel humana. Ya en otros programas hemos relatado lo que sucedió en 1950 al neoyorquino Joseph Nichols. Este recibió el impacto directo de un rayo cuya sacudida le tiró al piso quemando su ropa zapatos y cabello. También derritió la pulsera metálica de su reloj recalentando de tal manera la prótesis dental en su boca que le inflamó la encía superior. Ya en el hospital los médicos detectaron nítidamente impresa en su muslo derecho la imagen del aro y llaves que portaba en el bolsillo. Lo increíble del asunto es que a pesar de todo lo anterior y muy dolorosas quemaduras salió con vida de tan extraña experiencia. ¡Gracias!